Google presentará este martes un nuevo hardware que lo alejará de su tradicional imagen, lo pondrían en colisión con sus socios actuales y lo sacarán de su zona de confort. Es el inicio de una agresiva incursión para adaptarse a la tecnología móvil y otros equipos interconectados, la cual está encabezada por Pixel, su smartphone que usa inteligencia artificial. También figura un asistente con voz así como lentes de realidad virtual para videojuegos. Con esos equipos, Google rivalizará con Huawei, Apple, Amazon, Facebook o inclusive Samsung, que ha empleado su software Android para sus propios smartphones, Notimex.